Probablemente ya de mi te has olvidado y mientras tanto yo te seguiré esperando No he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver Me encuentres todavía, por eso no estoy, en el lugar de siempre, en la misma ciudad Y por la misma gente, para que tú al volver, me encuentres una deseo y sea como ayer Y nunca más dejado, probablemente estoy, viviendo demasiado Se me olvidaré, a mi amor suplicado, que nunca volverás Que nunca me hiciste, se me olvidaré Que eso como yo te quise Y nunca me hiciste, se me olvidaré Y nunca me hiciste, se me olvidaré Sabes mejor que en la ley, que en la ley, que en la ley, que en la ley Sabes que en la ley, que en la ley, que en la ley, me pumpso Sabes cuando en la ley, que en la ley, me han perdido Eso como yo teío y yo, que estoy, se me olvidaré Llego y estoy de mal soles, padres y amén, y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en el infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en el infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!